Buenos días a todas, a todos y a todes, queridos y queridas colegas. El Grupo de la Izquierda Europea, de LEFT, presentamos esta candidatura para defender una Europa de paz, que apueste por el fin del genocidio contra el pueblo palestino. Una Europa feminista, verde, antirracista, antifascista, de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, y de justicia social. A los pueblos de Europa se nos está imponiendo un gran consenso de guerra. Igual que hace 15 años se nos impuso una gran coalición de austeridad, de cuyas consecuencias aún no nos hemos recuperado. Sabemos bien que las guerras siempre traen un enorme sufrimiento para los trabajadores y las trabajadoras, y para las clases populares. Con la guerra sube el precio de los alimentos, también de la energía. Millones de personas no llegan a fin de mes. Vuelve la austeridad y los recortes en los servicios públicos, como la sanidad, la educación, las pensiones, y también recortes en las políticas públicas que aseguran la justicia social, el derecho a la vivienda o los derechos laborales. La prioridad para Europa debe ser detener la destrucción de los derechos sociales y apoyar las luchas obreras y sindicales que permiten a los trabajadores y a las trabajadoras tener más derechos. Será imposible que Europa desarrolle políticas verdes con justicia social. La militarización de Europa y la escalada bélica agravarán la crisis ecológica e impedirán la transición energética justa, así como proteger la biodiversidad y el bienestar animal. También están en cuestión los derechos feministas y de las personas LGTBI. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esto decía Simón de Beauvoir. El feminismo es la fuerza democrática más poderosa de nuestros tiempos. Y es urgente avanzar, porque a más de la mitad de la población nos va la vida en ello, hasta garantizar vidas libres de violencias machistas, asegurar el aborto legal, seguro y gratuito, hacer que el cuidado sea un derecho y que los derechos de las personas LGTBI y trans estén garantizados, acabando con la LGTBI-fobia. Necesitamos también una Europa antirracista y de acogida. Europa no puede sostener una política migratoria sobre la idea de que las personas migrantes son una amenaza, ni sobre la externalización de fronteras, ni sobre la violación sistemática de los derechos humanos, de la infancia y de las personas que migran. Tampoco podemos definir nuestra política migratoria sobre la idea y en función de las necesidades de mano de obra de nuestras economías. Ningún ser humano es ilegal, señorías, y nuestra política migratoria debe responder a este principio. Lo que sobra en Europa no son las personas, sino los fondos buitre y las grandes corporaciones que convierten los derechos de los trabajadores y trabajadoras en un negocio. La paz es la tarea más urgente para Europa. Creo que incluso quienes con más fuerza defienden el consenso de guerra saben que la victoria para Ucrania y para Europa frente al criminal de Putin es la paz. Nos están llevando a una guerra en la que pierde el pueblo ucraniano, pierden los pueblos de Europa y gana la oligarquía putinista, pero también el complejo militar industrial estadounidense que se está haciendo de oro con el aumento de gasto militar en nuestros países. Los pueblos de Europa no pueden ser súbditos de los intereses militares de Estados Unidos. Las trabajadoras y los trabajadores de Europa no pueden pagar con sus derechos las consecuencias de la escalada bélica. Y, colegas, nos están llevando irresponsablemente a una guerra mientras se protege a un genocida. Netanyahu no podría llevar a cabo este genocidio contra el pueblo palestino sin el apoyo decidido de Estados Unidos y Europa. Y Europa no puede seguir siendo cómplice del estado genocida de Israel. ¿Por qué no rompemos el acuerdo de asociación? ¿Por qué no se imponen sanciones para el genocida Netanyahu, igual que se ha hecho con el criminal de Putin? Esta hipocresía es insoportable y no contará con nuestro silencio. La prioridad de la humanidad en este momento es poner fin al genocidio y a la ocupación ilegal de Palestina. Y defendemos también la lucha contra la corrupción y la transparencia de las instituciones europeas. No se puede repetir un Qatargate. Miren, señorías, muchas personas aquí defienden un cordón sanitario a la extrema derecha. Y las elecciones en Francia nos dejan una elección democrática y antifascista. A la extrema derecha se le gana por la izquierda. Las políticas neoliberales y el relato de la moderación no solo no frenan a la extrema derecha, sino que le ponen una alfombra roja. A los fascistas se les para garantizando derechos. Desde el Grupo de la Izquierda Europea creemos que es el momento de comprometerse políticamente para hacer crecer las fuerzas de la paz, del fin del genocidio, del derecho a la vivienda, de los servicios públicos, de los derechos laborales, del feminismo, del antirracismo, de las políticas verdes, del antifascismo y de la justicia social. Hay que hacer crecer la fuerza de los principios éticos, también la fuerza de la esperanza frente a la ley del más fuerte. El presente tiene que servir para construir una Europa de derechos y un mundo mejor. Y para ello les pedimos su confianza y su voto. Muchas gracias.